Hola que tal te habla tu amigo Edgar Medina seguimos con nuestro curso al día de hoy vamos a concluir este curso de ISO 9001 en su versión 2015 da click acá arriba y te voy a mandar a la lista de producción donde se encuentra todo el curso todos los capítulos donde te explico uno por uno los capítulos se te explicó también el enfoque a procesos, se te explicaron los principios que debes de considerar para desarrollar tu sistema de gestión de calidad con base ISO 9000 también te expliqué algunas normas que debes de considerar también para desarrollar la mejora continua tomando los estándares que genera día con día ISO también se te explicó el capítulo 4 se te explicó todo lo que tiene que ver con el liderazgo que es el capítulo 5 el capítulo 6 que nos habla de la planificación del sistema de gestión de calidad también te expliqué todo lo que tiene que ver con la gestión de los procesos de soporte que es el capítulo 7 todo el capítulo 8 que tiene que ver con el proceso principal de tu organización también te expliqué una vez que ya implementamos todo el sistema de gestión cómo es que tú lo puedes mejorar a través del capítulo 9 y pues bueno ya llegamos a este capítulo 10 escribe en los comentarios qué otro curso de ISO quieres que te que te coloque aquí en el canal de Universidad ISO si quieres que te explique en el canal si quieres que te explique el curso de ISO 14000 escribe en los comentarios o deja un like no sé organícense todos como comunidad y el el tema que yo vea con más likes pues obviamente las voy a platicar y les voy a subir todo ese curso completo de una manera gratuita estoy pensando que eh puedo colocar el ISO ISO 22000 que tiene que ver con con la inocuidad alimentaria pues ahorita también podemos hablar de 45000 o de 14000 o a lo mejor quieren ustedes que les explique todas las normas ISO 10000 que son un complemento excelente para que ustedes puedan implementar ese sistema de gestión pues bueno vámonos con el capítulo 10 este capítulo 10 nos habla de la mejora continua en el sistema de gestión de calidad básicamente aquí ya es donde tú puedes aplicar esa mejora continua en tu sistema de gestión para dar esos resultados financieros y económicos te recuerdo que un sistema de calidad pues solamente vas a funcionar si ustedes a través de la mejora continua generan esa mejora económica y financiera para que pues tengan ustedes los argumentos para poder hablar con los directores y que ellos puedan ver las bondades de haber hecho la inversión adecuada en capacitar al personal en definir los procesos en estandarizar esos procesos en definir los objetivos en definir la política del sistema de gestión de calidad en fin son muchos los temas que ustedes pueden tomar y pues bueno discúlpenme a lo mejor noto un poco de nostalgia aquí en este capítulo pero bueno fue fue una experiencia enriquecedora compartirles este curso de una manera gratuita entonces pues bueno vámonos al curso de ISO 9000 pues bueno la norma nos indica que tu organización pues debe seleccionar y determinar aquellas oportunidades de mejora que con base en eso nos va a ayudar a aumentar la probabilidad de cumplir con los requisitos y las expectativas del cliente te recuerdo que el sistema de gestión de calidad tú lo estás implementando para aumentar esas probabilidades de cumplir ese producto o servicio y que ese producto o servicio al momento de que lo ocupe el consumidor o el cliente final pues pueda satisfacer esas necesidades que busca y pues bueno la norma nos indica que cuando ustedes determinen y seleccionen esas oportunidades de mejora pues tienen que incluir qué procesos se van a desarrollar para prevenir no conformidades a través de qué ideas van a mejorar los productos y servicios para poder cumplir esos requisitos establecidos por los clientes y también ese proceso cómo es que vas a lograr que ese proceso ayuda a cumplir el sistema de gestión de calidad va a ser muy importante que ustedes puedan definir cuál va a ser ese proceso y ese proceso aquí ustedes lo van a determinar en este capítulo porque pues prácticamente el capítulo 10 hablamos de las herramientas de mejora continua y pues bueno la misma norma nos habla de una nota y aquí la nota nos habla de que la mejora puede verse afectada de manera reactiva como por ejemplo a través de una acción correctiva puede verse afectada de manera incremental como por ejemplo a través de aumentar las probabilidades de generar esa mejora continua también esa mejora la puedes ver afectada a través de un cambio significativo como por ejemplo el avance de cumplimiento de los indicadores de tu sistema de gestión también la podemos ver de manera creativa como por ejemplo a través de generar productos o servicios con alguna innovación al respecto o puedes ver esa mejora a través de un proceso de reingeniería o de reorganización pues aquí hablamos cuando estamos transformando un área cuando estamos transformando un proceso o cuando estamos transformando el mismo la misma organización o el mismo sistema de gestión considerando todas las entradas de la mejora continua ahora bien la misma norma nos habla de que nosotros tenemos una herramienta para la mejora continua y aquí estamos hablando de que ustedes pueden identificar aquellas no conformidades se recuerdo que una no conformidad pues es el el no cumplimiento de un requisito especificado ese requisito puede estar dentro de la norma ISO 9000 o ese requisito puede estar dentro de un procedimiento entonces la norma nos indica que cada que tú encuentres una no conformidad incluyendo las quejas que los clientes nos informan pues tu organización tiene que reaccionar ante esa no conformidad y tiene que tomar las acciones para controlarla y corregirla y también la misma organización tiene que hacer frente a las consecuencias de entregar un servicio o un producto que no cumple con los requisitos previamente establecidos en el mismo sistema de gestión o ese producto o servicio que no cumplió que puede ser una salida no conforme pues bueno aquí también la organización tiene que hacer frente a esas consecuencias una vez que reacciona ante esa no conformidad y toma las acciones y hace frente a esas consecuencias la norma nos indica que la misma organización tiene que evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de las no conformidades con el fin de que no vuelva a ocurrir no vuelva otra vez esa reincidencia ya sea en el mismo proceso o en otro proceso establecido dentro del sistema de gestión de calidad y también la organización tiene que revisar esta no conformidad tiene que determinar las causas de las no conformidades también tiene que determinar si existen no conformidades en procesos similares o esa misma no conformidad potencialmente puede volver a ocurrir y también tenemos que implementar cualquier acción necesaria que tú puedas determinar para aumentar esas probabilidades de que esa no conformidad se pueda repetir en la misma organización y también la norma nos habla de que tenemos que revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas y si es necesario pues tenemos que mejorar nuestro sistema de gestión de calidad para asegurar que realmente esa ese hallazgo esa oportunidad de mejora pues no se vuelva a presentar como tal y también la misma norma nos habla de que estas acciones correctivas deben ser adecuadas a los efectos de las del tamaño de las no conformidades encontradas da clic acá arriba y te voy a mandar al capítulo donde te explico y te muestro cómo hacer un formato de acciones correctivas para que tú lo implementes en tu organización ahora bien el consejo que te doy es que esto lo puedes determinar en un procedimiento de acciones correctivas donde se defina cómo se puede identificar esas no conformidades donde se establezca cómo vamos a analizar la causa principal de esa no conformidad para encontrar realmente las causas principales para evitar que la conformidad potencial se presente o haya una reincidencia de esa misma no conformidad y bueno una vez que ya aplicaste esas acciones correctivas pues la norma nos indica que en algunos casos al momento de que eliminar esa no conformidad pues básicamente estamos buscando la causa principal y la norma nos habla de que la acción correctiva también puede reducir la posibilidad de recurrencia a un nivel aceptable y pues bueno la misma norma nos habla de que tu organización debe de conservar esa evidencia de que se encontraron desviaciones de que se encontraron hallazgos de que se aplicaron las acciones correctivas y de que la organización estableció acciones para evitar y aprovechar y generar esa mejora continua al momento que se identifican cualquier tipo de hallazgo que pueda entorpecer los resultados de los objetivos del sistema de gestión de calidad o los resultados de poder capitalizar o materializar esa política de calidad en tu organización ahora bien y por último la norma nos habla de mejora continua y pues aquí prácticamente nos indica que tu organización debe de mejorar continuamente la idoneidad la adecuación y la eficacia del sistema de gestión de calidad y pues bueno la misma organización debe de considerar estos elementos de salida del análisis y la evaluación incluyendo también los elementos de salida para la revisión por la dirección que es esto que estas salidas de la mejora continua las tenemos que reportar ante la alta dirección para que la alta dirección pueda evaluar ese desempeño y también pueda identificar otras oportunidades que puedan ser parte de esa mejora continua y por último la norma nos implica nos indica que cuando sea aplicable la misma organización debe de seleccionar utilizar esas herramientas de mejora y metodologías y aquí la norma nos está ya nos está refiriendo a las herramientas de control de calidad próximamente voy a elaborar unos videos donde te voy a explicar cada herramienta de control de calidad esas siete herramientas de control de calidad para que tú las puedas implementar en tu organización y pues bueno estas metodologías también te van a ayudar a poder investigar las causas que generan ese bajo desempeño y apoyar a la mejora continua pues bueno te deseo que este video te deseo que este curso que este impartí de manera gratuita haya aumentado tus posibilidades de desarrollo escríbenla en los comentarios de este video que otros cursos quieres que te imparta de manera gratuita aquí en el canal de la Universidad de Iso recuerda que yo soy Edgar Medina espero tu comentario si te gustó este video compártelo regálame un like y nos vemos en el siguiente curso gratuito pues bueno los quiero mucho los quiero ver generar mejora continua hasta luego en el siguiente curso